eric torres ocupará el sitio que dejó vacante por lesión alan pulido en la selección mexicana de fútbol que disputará la copa de oro confirmó luis pompilio paez auxiliar del técnico colombiano juan carlos osorio manifestó que se gestiona la posibilidad de contar desde este martes con el cubo o después del miércoles tras participar en un partido con su equipo el dínamo houston aceptó que dentro de sus planes para este certamen era contar con pulido y oribe peralta como sus delanteros pero que lo del jugador del américa fue imposible concretar destacó que contrario al resto de los integrantes del tri es que torres está en plena competencia dentro de la mls y que viene en ritmo para acoplarse lo antes posible notimex